Todo se reduce a hoy. O nos juramos como equipo, o nos desmanolamos. Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí, dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno, pulgada a pulgada. Así es el fútbol. Porque en cada juego, la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido, y no llegas a pasarla. Medio segundo más lento o más rápido, y no llegas a cogerla. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Aquel que va a muerte es el que gana ese terreno. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. Miradle a los ojos. Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo. Porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Ahora, ¿qué vais a hacer? Luchar. Resistir. Ascender. Atacar. Dominar. Defender. Virar. Marcar. Presionar. Vencer. Sufrir. Respetar. Combatir. Acometer. Ayudar. Superar. Disfrutar. Solidarizar. Insistir. Subir. ¡Carrar! El domingo te esperamos en el municipal de Yefía. No nos falles. No nos falles. Bueno, yo estoy que dejamos en el Isnit. No nos falles.